mejor mejor estoy grabando estoy grabando Ismael control y a mi le hagas algo chiquilla Ismael, muy importante que dejen la regla en la mesa que es que os voy a mandar yo quiero que hagan lo mismo que hemos hecho nada más ni nada menos si lo has entendido lo vuelves a hacer y te fijas los conocimientos hace cosas nuevas Ismael no, 4 4 entre 1, 4 por X 4X 4 por 14 56 4 y 2 6 unas 7 actúe estos dos y a ver si podemos hacerla del libro ya de una vez en esta foto alguna puerta y es algo que se da que se está en92